Un poquito sacarse de encima a Falcon, lo único que cuando consigue sacarse de encima se lo saca de encima muy bien. Apeñetando, directo. ¡Pimpa! ¡Pimpa! Porque míralo, míralo, míralo. Es empezar y ya lo tiene en la cara. Solo empezar y ya lo tiene delante. Que mira de qué marca son sus botillas por debajo y todo. Es que es increíble, ¿eh? Total. Por ahora, 28% que le ha metido ya OG a Trim. Y sigue subiendo, porque ahora están ya los presentajes mágicos, ¿eh? Ya entran los presentajes en los de, te puedes morir. Te jaja al FUNY NUMBER, que por algo es FUNY, porque te entran muchas basurillas de este tipo. ¡Yoh, qué! ¡Uy! Ha te quedado bien ahí en la plataforma, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí OG lo ha ido por SNAI en vez de la rodilla porque sale más rápido, porque no le tiene tiempo a tequear. Pero ni aún así, ¿eh? Ahí viene el momento que tiene que aprovechar a Trim. Aquí tiene que aprovechar Trim en el hecho de no darle escenario. No puedes darle escenario a Falcon. Si no, le das escenario a Falcon, le dejas que haga backdash y le dejas que haga su bailoteo. Y ese bailoteo significa fuerte para ti. Y ojito que Trim ha conseguido no solo cortar la distancia, sino que ha ganado durante el tiempo. Pero es que, madre mía, la ponciencia de OG para llegar a lanzar ese FSMASH. Para hacer ese downsmash de la nada, ¿eh? Sí, ahí ganó el backdash, todo el escenario nuevo para OG. Y ahora va a hacer como sí que no, que sí que voy, que sí que no, que nunca te decides. Tú sabes que me quieres, pero no me lo dices. Y ahí estaba buscando el backer, se lo quita de encima con el 9. Estaba hiteando muy bien, ¿eh? Como le pille un backer bueno, no creo que vuelva OG. Con la nalga derecha dándole en todos los moros al robotito y la tanda toma por saco. Y nada, es que esto ya está. Es simplemente ya, 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 ya. Nada, no tienes ni que pulsar TP, te mantienes pulsado la A, ya está. Eso es verdad. Es cómodo, es cómodo, como mínimo bastante cómodo. Es cierto. Ya os digo yo que es muy cómodo eso. Matar a alguien y mantener pulsado un montón es muy divertido. Vale, 58%, full casi rage para OG. Vamos a ver, intenta salir de la presión, pero Falcón tiene muy buen letshack, no le da el F Smash de Mega Man, aunque lo carga al máximo. Lo hago bastante bien, porque es una herramienta de presión súper buena en esos momentos, o sea, para muchos personajes. Sí, a unos personajes que básicamente dicen, no pueden quedarse ahí, porque si no, el F Smash les estalla al stop. Sí. Y ojito, ahí está. A 158%, conocido para los Falcón players como el Rage es rico, rico nudo, ¿eh? Sí, es el... Ay, yo te voy a 170, pero bueno, súmate tu 40. Súmate tu 40 y luego 20, luego 20 más y luego ya, adiós muy buena. Cuidadito, cuidadito, porque ya está el forcentaje mágico de nuevo. Está el forcentaje de Nair 1 rodilla, a Nair 1, o incluso extender rodilla. Ahí viene el upper, ahí viene otro upper. 95, ya has visto que sube rápido el forcentaje de Captain Falcon, que te pone aquí el set rápido. Ya está buscando los antiaéreos, pero ese antiaéreo es más difícil de meter en lo que parece a veces, ¿eh? Sí, sí, hay que hacer una leída, o si no, no lo puede llegar a dar. Ha intentado leer el rolo hacia la izquierda y no lo ha conseguido. Y ojito, ahí está. Trim intentando a ver si puede subirle el porcentaje a Oishi y salir de esta zona, pero Oishi directamente diciendo que no, que te va para abajo. Te toma Spike, ¿eh? Increíble. Dice, ¿dónde vas abandonando al perro? Tira con él, hombre. Otra vez, 28%, más para arriba. ¡Oh! Sí, 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 sí. Pintaste. Pintaste, pues cagaste. Increíble lo que se puede llegar a sacar con una maestría, con un personaje como este, ¿eh? entender cómo dejar a Falcon en los sitios que necesitas. O sea, si consigues entender la velocidad de Falcon y consigues dejar a Falcon donde quieres tenerlo, ese personaje es muy peligroso. Sí. Y se ha desatazado que en manos de expertas este personaje puede llegar a hacer lo que tú quieras. En plan, imaginas algo directamente. Totalmente. Totalmente, pues vaya final de primera partida. Se acaba de marcar, OG. Y bueno, a por la segunda que va en campo de batalla. Sí, esas plataformas pueden venir bien entre a los dos. No creo que sea simplemente cosa de uno. Creo que se puede beneficiar bastante tanto Falcon como el robotico. Y simplemente un poco neutro. Ya está. Cambiamos un poquitín de escenario para cambiáramos también. No tiene salto. No tiene salto. Le ha pillado el abracito y menos mal para él porque... ¡Uy, qué buena parria autista, chaval! ¡Buah, re mía! Increíble lo que acaba de hacer aquí. Ojo que Trim se puede hacer con esta vida bastante rápido. Pero OG que dice que no. Que ahora mismo es su momentum. Intenta hacer otra vez la misma del Spike. Pero no lo va a conseguir. El Bunker que lo va a tirar fuera. Trim que se le puede ir esta vida en cualquier momento. Toma otra vez otro downer por si acaso. Muy bien escurada aquí la lechuguilla que no la quiere. ¿Qué le vale Otaku? Ahí va. Cuidado, eh. Cuidado porque tiene que volver, tiene que saltar, tiene que pintar. Le ha gastado todo. Le ha gastado todo. Él le ha obligado a gastar todo, mejor dicho. Y ya solamente era esperar a la pinta para timearlo y golpear, eh. Sí, claro. Ahí la ha timeado súper bien. Pero súper, súper bien. Y ojito, aquí está. Ahí se viene el porcentaje mágico otra vez. Ya 52%, un poquito más. Y entra cualquier cosita. ¡Oh! Y ahí está. Ahí está. Eso es un Spike. Adiós, muy buena. OG. Otra vez reventando a base de Spikes, eh. Le está haciendo el combo video a Trim. Le está haciendo el combo video. Le está metiendo todo lo que quiere. Y ahora está otra vez en presión Trim. El Graf que ha entrado a hacer back, pero no mata, no mata. Porque, bueno, hay 110% en los raids, ¿vale? En campo de batalla, hay muchas cosas que hacen que no maten. Cuidado que le puedo hacer la misma, eh. Cuidado que le puedo hacer exactamente la misma. ¡Uf! Vaya, bien esperado ahí. Le ha vuelto a dar la misma pinta, tío. Sí, sí. Le ha vuelto a dar la misma pinta. La misma pinta que le ha matado antes a 20%, se la ha vuelto a dar ahora, tío. Sí, pero es que es increíble cómo puede llegar a leerte súper bien en este aspecto y a veces, pues, muerto. Algunas cosas puedan. No va a morir, no, pero otra vez. Está ese porcentaje mágico. Ojo, que puede morir aquí. Ahí está, 180%. A ver, sinceramente, yo creo que ahí lo tenía a porcentaje de triple upper, eh. Ojo, pero se viene cuatro, cinco y hoy el backer que no va a entrar a final. A, B, para llegar al borde. A 116%, que lo ha subido ya. Nair, dos, que se lo lleva. Y luego otro spike. Tres spikes. Nah.